¿Cómo atacar con los laterales en FC24? Si quieres atacar con los laterales y no sabes cómo se hace, en este vídeo te voy a enseñar cómo lo puedes hacer, que es muy sencillo. Primero decirte, bueno, para atacar con los laterales podemos ajustar, tenemos un par de ajustes y también, bueno, podemos hacer la típica pared para que suba el lateral, ¿no? Pero mira, lo primero que te quiero enseñar simplemente, cuando estés en medio del partido le das a la flecha hacia arriba y cuando aparece esa pantallita bajo la izquierda, un segundo que vienen a quitarmela, le das a la flecha hacia la izquierda, es decir, flecha hacia arriba y flecha hacia la izquierda. Como puedes ver, laterales al ataque. Ahora mismo les hemos ordenado que los laterales se unan al ataque. También tenemos otra opción que entras aquí en dirección del equipo, vas a ir a instrucciones, vas a seleccionar el lateral que quieres que ataque, le das a la X, lo seleccionas y ahora aquí es donde pone actitud en ataque. Le das al joystick derecho hacia la izquierda y pone unirse al ataque. Entonces, por ejemplo, este lateral se uniría más al ataque aún. Y lo mismo puedes hacerlo con este, ¿vale? Que este yo ya lo tengo listo así. Después decirte, si quieres atacar con los laterales, pero sin tener, bueno, como puedes ver el lateral mío ya se ha ido hacia arriba, es más, está allí arriba, ¿vale? Lo que puedes hacer también, que esto lo he explicado en otros vídeos, simplemente, voy a coger la pelota, a ver, simplemente cuando estés mirando hacia el lateral le das al L1. Esto lo he explicado bastante mal, creo yo, porque, imagínate que, un segundo voy a hacer que baje el lateral porque si no es más difícil de explicarlo. Imagínate, le voy a poner quedarse atrás. Entonces ahora, si yo quito esto también, el lateral viene, como puedes ver, ya viene allí arriba a la izquierda, ¿vale? Entonces, si yo ahora mismo le doy al L1, mira, ya se va el lateral hacia arriba, ¿vale? Y podríamos atacar con él. Y así sería. Espero que te haya servido el vídeo. Si te gusta FC24, suscríbete al canal y te veo en la siguiente. Hasta la próxima. ¡Gracias!